Hablándote muerto. ¿Sabes lo que ocurrió ayer? Ah, el cadáver. ¿Dónde está? Pues es ciertamente curioso. Pues esta mañana se pegó a un de tíos dentro de la taberna. Hay que interesar antes. Sí, Vicente haciendo lo de las suyas. Ah, lo típico, lo típico. Al final es lo que tiene. Vicente siendo Vicente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes lo que me parece curioso? Que a día de hoy todavía no le hayan hecho nada a ese señor. ¿Por qué se mete donde no le llaman? Así deshace a su gusto. Bien. Es por lo que tengo entendido acosar a algunos agentes. Hay que liar a los doctores. Acredir a doctores. Sinceramente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Perfecto. Por si acaso... O están cazando... O están cazando... O les están atacando... Como locos. Bueno, yo por si acaso sigo hacia adelante. Sí, sí, sí. Desde luego mi problema no es. Y yo aprendí por las malas que donde no me llaman... Pues yo no voy. Ay... Que está uno que se... Saquen del fuego las castañas. Claro. Hay veces que uno se tiene que quemar. Voy a dejar que Rafina descanse un poco, no vaya a ser que tengamos monada de lobo. Voy a dejar que Rafina descanse un poco. Voy a dejar que Rafina descanse. Voy a dejar que Rafina descanse un poco. Voy a dejar que Rafina descanse un poco. Voy a dejar que Rafina descanse un poco. 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 ¿Les han dado cuenta que hay una puerta cerrada en el salón? En el salón? Si, en el salón, mira La puerta de la izquierda Esta puerta Deme un momento que voy a pensar fuerte No se preocupe Voy a ir un momento al banco No, no se preocupe O, B*** Okay Um, um, well, yeah. 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 Um, yeah. Well... Good morning. 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 Good afternoon. Good morning. Good. y hiciese la casualidad de que estuviese a Lecai ahí? Vamos. Ese es el último sitio que se me ocurre. Eso o... O el pueblo? Ah, también.